Bien amigos, estamos con Álvaro Soler. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿en dónde estás ahora? Estoy ahora mismo en Berlín. Estoy en Alemania porque estoy grabando La Voz Kids en Alemania. Bueno, qué bien, sí, pero en realidad me gustaría estar en España ahora mismo, desde hace mucho más tiempo. Y aparte en Argentina estamos en verano ahora mismo, ¿no? O sea, hace calor, ¿no? Sí, hace calor, pero bueno, venidos días complicados, entre calor y frío, y estas son las consecuencias. Claro, sí, sí, sí. Me imagino que debes estar muy feliz con, bueno, con magia, ¿no? Bueno, corte. Muy, muy, muy feliz. La verdad que, sobre todo después de un año tan complicado como el que hemos vivido en la música del año pasado, es una sensación increíble poder hablar de la música, poder hablar de magia, de la inspiración, de cómo surgió todo. Y lo bonito es que, ¿sabes qué? Lo que pasa, al no tener conciertos, uno está como, creo que un poco más desconectado de la gente, ¿no? Más desconectado de sus fans. Y es verdad porque, aunque haya Instagram y esté haciendo un montón de iniciativas, estoy haciendo muchos Instagram Live ahora mismo también con La Voz Kids. Ayer hice un chat en el directo con mis fans también. Pero aún así, los directos es muy importante, ¿no? O sea, el concierto. Y cuando la gente del año pasado, te voy a contar la historia de magia. O sea, el año pasado la gente me escribió, Álvaro, oye, ¿cómo es que no sacas canción? O sea, necesitamos tu energía, no nos dejes aquí a solas. Está este año que está siendo horrible y encima no sacas canción. ¿Qué está pasando? Y entonces, pues yo dije, ostras, qué bonito porque yo, como estaba más desconectado, como he dicho antes, estaba yo cocinando, estaba haciendo cosas de casa, de otra manera. Pues la verdad que me ayudó y me dio ánimos también, ¿no? A decir, ostras, pues mira, voy a hacer una canción y me inspiró muchísimo. Me inspiró mucho la energía de la gente. Por eso, Magia es una canción que estoy devolviendo a todo el mundo que me la pidió en esos momentos para dar un poco de esperanza en esos tiempos tan complicados. ¿Cómo te pegó el tema de la pandemia, todo eso para hacer música? ¿Por qué decís que no sacabas? Más allá de conectarte con vos mismo, digo, ¿algo pasaba musicalmente que tal vez no querías expresar en lo que sabías o qué pasó? Claro, o sea, lo que... En la cuarentena estaba en Madrid y ahí tampoco podíamos salir de casa y solo para el supermercado y era bastante agobiante. Y claro, hay veces, yo me acuerdo que varias semanas no hice nada de música porque quería hacer también un poco un descanso de todo lo que llevaba haciendo los últimos seis años y en realidad había calcado un parón también al mismo tiempo. O sea, estaba haciendo un parón ya porque lo había definido yo después de seis años y encima me tocó en cuarentena. Así que lo que me gustó es que pude experimentar bastante con... O sea, yo una cosa que hago es comprar instrumentos en cada país que voy. Como en Argentina aún no he estado, pues no he podido comprar un instrumento argentino. Pero cuando fui a Colombia me compré una gaita colombiana, me compré un 4B de cerrado. Ah, o sea, instrumentos característicos autóctonos como de cada país. Sí, exacto, exacto. Y entonces, para meterlos en las canciones, ¿no? Y obviamente requiere de tiempo porque yo no soy flautista, entonces la gaita colombiana he tenido que aprender a tocarla un poco. Bueno, pero ¿te cuesta poco aprender? O sea, idiomas tenés como seis, ¿o no? ¿Cuántos idiomas sabés? Más o menos, más o menos, sí. Claro, o sea, aprender no te cuesta, no te cuesta, Álvaro. O sea, aprender no cuesta, o sea... No, no, no. A un nivel de comunicación básico, ¿no? Pero es verdad que, joder, la historia de haber coleccionado instrumentos autóctonos de diferentes culturas, me apetecía mucho poder integrarlos en lo que es mi música. Por eso he tenido mucho tiempo de escribir para mi álbum que también se llama Magia y muchas ganas de poder enseñarlo ya y todas esas historias que llevan esos instrumentos, poder meterlos y que la gente, espero que le guste también. Por eso, mucha música al final. ¿Y qué es lo que se viene de aquí en adelante? O sea, Magia es una canción que está cargada de buena onda y además también como con un ritmo muy para arriba. Digo, ¿te vienen ganas por ahí de hacer alguna balada, por ejemplo? Claro, sí, sí. Tengo varias baladas en el álbum, de hecho, programadas. Y tengo alguna como single también programada. Pero tengo que ver a ver cuándo la saco. Estoy viendo a ver lo que hago. Tengo un plan de hacer una balada en muchos idiomas y sacarlo en... ¿Cómo sería eso? O sea, la misma en diferentes versiones. Claro, la misma canción conmigo, obviamente, siempre y con un artista de cada país cantando en otro idioma también. Pero yo también cantando en un idioma local. O sea, intentando hacerme ese reto de cantar en otro idioma que yo no sepa. O sea, tiene que ser un idioma como chino, yo qué sé, ¿sabes? ¿Y conocés a algún cantante chino? Sí, es que toqué en China hace como cinco años o así, en el show de Año Nuevo y eso fue una locura. O sea, y conocí a la ganadora de la voz del chino. Voy a ver con quién puedo hacer esto. Así que estoy viendo un poco... No sé, es un proyecto personal muy bonito porque al final también representa que la música es global y que es todo un idioma, ¿no? Sí, sí. Y estaría bueno también si aquí hablas de los instrumentos. O sea, cada versión que toque a alguien, meterle como una... Por ejemplo, China, algo oriental. Pero más laburo todavía, ¿eh? Ojo, eso también podrías... Eso sería muy interesante. Hay que ver, claro, que tampoco... O sea, yo tendría que controlarlo un poco para que la gente... Tiene que ser mínimo. Tiene que ser un... Claro. ¿No? Sí, sí, un detalle. Un detalle. Un guiño. Un guiño sería increíble. Me has dado una buena idea. ¿Viste? Si yo me escuché de eso, voy a decir, mira, me escuchó Álvaro. Sí, Álvaro, ¿qué es lo que se viene de aquí en adelante? ¿Qué es lo que tenés pensado? Pues mira, ahora mismo estoy a full con magia. La verdad que... De hecho, he empezado ayer con un Magia Dance Challenge que se llama. Y es un baile para TikTok, sobre todo para que la gente conectemos desde las diferentes aplicaciones. Pero sobre todo para... Y no es simplemente un baile y ya está, sino que es un baile que te teletransporta. O sea, cuando acabas el move final, pues te teletransporta a otro sitio. Y es lo mismo que pasa en el videoclip de magia. Ah, está bueno. Y lo que quería hacer es que la gente se teletransportase a los sitios que quisieran estar ahora mismo. Como todos estamos en casa, he pensado, va, que la imaginación vaya libre y a ver a dónde quieren ir. Y es divertido. El otro día puse... Solo que, claro, yo mi ejemplo lo puse y salí después con una botella de vino en la mano, descorchándola. Y de repente he visto gente que pone... Que ahora ha traído su botella de Malibú, el otro con el no sé qué. Me está yendo de las manos. Voy a promocionar el alcoholismo en todos. Pero no. Y si te pregunto ahora, por ejemplo, ¿dónde querrías estar? ¿Qué me decís? Pues ahora mismo me gustaría estar en Barcelona con mi familia. Que hace mil años que no les veo y no solo por el tiempo, que hace mejor tiempo, pero realmente para ver a mis familiares, que hace mucho tiempo que no les veo. Totalmente. Y me imagino que también en época de gira, todo eso, antes, ¿no? Antes de la pandemia. También es complicado para el músico. Sí, está claro que tenemos que buscar alternativas de cómo... Primero, de cómo estar en contacto con la gente que escucha nuestra música y el intercambio que hay, que antes siempre era mucho más directo. Y por otro, también el lado financiero y el del equipo, sobre todo. Yo tengo un equipo muy grande de músicos que tocan conmigo, que también están aguantando con las ayudas que ha dado el Estado, pero hay que intentar inventarse nuevas maneras de tocar para que por lo menos no se rompa toda esta industria musical. No puede ser. La industria musical tiene que seguir. La cultura es necesaria 100% en el día a día de la gente. A los argentinos, Álvaro, te digo que nos gusta mucho escuchar que los artistas de afuera hablen de nosotros. Entonces, digo, ¿qué es lo que te dicen los fanáticos o fanáticas argentinas? ¿O vos qué pensás de ellos? Entonces, viene un poco por ahí la pregunta. O sea, ¿qué es lo que te preguntan, qué es lo que te dicen y vos lo que pensás? Claro, yo, la gente, primero me encanta como habláis, eso de decirlo siempre, me encanta lo que pensás, me encanta. Tengo a una querida amiga, Tini, pues con ella pude hacer la colaboración de La Cintura, que fue súper divertido y aparte que ella yo creo que representa bastante bien la manera de ser argentina, ¿no? Sí, re, re, re. Y eso me encanta. Es verdad que veo muchos mensajes de algunas chicas en Instagram muy dramáticas también. Creo que os gusta el show, de ahí vienen las telenovelas, ¿sabes? Se nota que las telenovelas vienen de la cocina. Hay buenos actores acá. El drama, sí. Muchas chicas actrices muy buenas también en la vida real igual. Y entonces, me hace mucha gracia, pero no, es verdad que me encanta, o sea, me encanta que me escriba tanta gente en Instagram de Argentina, porque sé que me escucha mucha gente de Argentina, así que tengo que ir muy pronto. Siempre me dicen que tengo que ir y que me invitan a una copa o lo que sea, así que estoy encantado de recibir esas. O sea, ¿todavía no viniste nunca, nunca acá, no pisaste tierra? ¿No pisaste Buenos Aires? Nunca en mi vida. Tengo amigos de Neuquén, incluso, pero nunca he estado en... Mirá, Avenida de Mayo es muy similar a la Gran Vía. ¿Te han dicho? Sí. Vale. No lo sabía de eso yo. Avenida de Mayo está cerca del obelisco, en toda la zona del centro. Bueno, ahí el paso está en la Gran Vía, sobre la Gran Vía en un hotel. Mirar por la ventana y decir, la arquitectura en sí es como, tiene mucha similitud. O sea, que vamos a buscarte un hotel por ahí y así vas como de a poco entrando en acción. Bien hecho, bien hecho. Me encantaría. No, no, o sea, te lo juro que es uno de los sitios que aún me queda pendiente en la lista y está de los sitios más arriba. Sí, sí. Álvaro, querido, bueno, te mando un abrazo grande, lo mejor con magia. Y espero, bueno, poder verte cuanto antes por acá. Éxitos en el programa de nuevo también, bueno. En todo y que veas rápido también a tu familia, que eso es el motor, imagino. Eso es importante. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo también, que te recuperes de la voz. Espero que estés bien. Y a todo el mundo que esté escuchando, un abrazo enorme desde aquí. Espero que estéis con mucha salud. Vamos a salir de esta y poco a poco, pero con magia seguro que sí. Un abrazo muy fuerte a todos.